Mal clamando Cabe su madre Entro, entro, entro Esta en 1-8-8 Ya se murió Yo también tenía lo mismo Noo, puta vida ¿Dónde gorda? Ahí salto detrás, mira Que puta vida, ya me he estado Les dije muchachos, ahí me salto Yo Ahí está Atrás del árbol, atrás del árbol Ah no, era un bot No, yo creo que era un bot Si, era un bot, era un bot Gordo Ya pasó mejor vida El lag es su sexto sentido de estar ahí Así que Ahí están Pues lo que te digo es El lag es su sexto sentido de estar ahí La primera casa No, pero ese creo que fue falsa alarma Falsa Falsa Sí, yo No creo que el lag haya sido por un bot Yo tampoco creo Pero Cargo, 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 cargo Ya Pasó mejor vida ¿Está muy bien? Sí Ay, qué lástima ¿Será que será el compañero de los cuantados? Creo que sí, venía solito Dejo una por cuatro acá Dejo una por cuatro acá Una por tres Dos por tres Una holográfica Apaga llamas Una mira por cuatro No No, otro giga Carro Enemies ahead ¿Son dos? Dos carros que vamos Al cual seguimos No ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio? ¿Todo eso hicimos nosotros? ¿Nosotros hicimos todo eso? ¿En serio? ¿Todo ese desastre lo hicimos nosotros? ¿El número del ex? ¿Eso me duele a verga? ¿Qué chisiquito? ¿No? ¿Pero que por acá hay gente porque... Sí, sí, sí. Sí, míralos en el bote. ¿Por qué eres así, Sarai? ¿Están por cruzar? No, no, conduzca, Andrés, conduzca. No, este y ya lo cogieron. Este ya no tiene gas. No. Pero igual esta manzana, entonces no lo probamos. ¿Te llegué? No, 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 no. ¡Zú, zú, 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 zú. ¡Los enemigos están adelante! El enemigo están adelante ¡Nos vemos! Relativos detenidos ¡Míralo, míralo! Enemies ahead Si 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 Enemies ahead Lo veo, lo veo, lo veo Uff Sal, sal, sal Cuidao, 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 cuidao No Retroce, retroce Ay, ay, ay Ojo, ojo No Chuchis ¿Tienes kit? Si, si, si Toca avanzar Ya Recargue Avanzamos? Así es, estoy recargando y vamos Pero me estoy curando, me estoy curando Espérate ¿Dónde? Voy a meter la granada Tiene una granada Ya, ya lo vi, ya lo vi No, 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 esta, esta, esta Ajá Estaba en la casa donde esta el rock ¿Dónde? En la casa donde esta el rock Enemies ahead Yo creo que se fue a campear, pero No lo llegues así ¿Seguro que esta en esa casa? ¿Adentro? Si, si, si Si Lleva tiros, lleva tiros la cabeza Entra, entra, entra ¡Vamos! 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 No, no, no.